Un trabajador de la empresa Afiñas resultó gravemente herido en un accidente laboral, al momento en el que manipulaba una línea de alta tensión. El hecho ocurrió este viernes en el corregimiento La Vega, jurisdicción de Bachedupar. Del trabajador, de quien hasta ahora no se ha dado a conocer su identidad, fue trasladado inmediatamente a un centro médico de la capital del Cesar, en donde permanece en delicado estado de salud. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.